Shakira fue a la peluquería con Alejandro Sams y le cambió el look, la colombiana grabó y compartió parte del proceso a través de sus redes sociales. Shakira es considerada actualmente como la artista femenina más importante de Colombia, pues a lo largo de los años ha forjado una importante carrera en la industria de la música que la ha llevado a posicionar una gran cantidad de sus canciones en las mejores listas de reproducciones de las aplicaciones de stream, ganando importantes premios y reconocimientos. Ahora, por medio de las historias de la cuenta de Instagram de Shakira, perfil en el que suma más de 90,5 millones de seguidores, la cantante colombiana compartió con detalle lo que fue su visita a la peluquería con la estrella española Alejandro Sams. Así sí me gusta ir a la peluquería, dijo Shakira pocos segundos antes de enfocar al cantante con quien interpretó la tortura hace varios años. Acostado en una camilla de un lavacabezas, el artista confiesa que está listo para que Shakira le ayude a decidir el nuevo estilo que tendrá su cabello. Es que le gusta jugar con Milut, soy como su muñequito, que va cambiando cositas, mencionó Alejandro Sams en medio de risas. Antes de revelar el resultado final de la transformación de Alejandro Sams, Shakira aclaró que es la responsable del cambio y si no es del total agrado de los seguidores, se declara culpable. Para el tema de LUT, yo soy tu asesora, ¿ok? Y si hay alguna reclamación de tus fans, es conmigo. La fanaticada femenina, conmigo se las tiene que ver, mencionó Shakira mientras se realizaba otro procedimiento capilar. Finalmente y luego de varias horas de proceso, Alejandro Sams modeló frente al lente de Shakira el resultado final que realizaron los estilistas dirigidos por sus puntuales sugerencias. Me encanta, me encanta, qué lindo y qué carita esa carita de malo que tiene. Chicas, se los he dejado divino. ¿Y ustedes qué opinan de cómo le quedó el nuevo LUT a Alejandro Sams? Recuerda que tu opinión es importante para nosotros. Si deseas compartirla, no olvides dejarnos tu comentario. Suscríbete a nuestro canal Daya TV y mantente informado de todo lo que suceda en la vida de tus artistas favoritos.